Buenas amigos, les voy a compartir sobre las bondades de los inversores Torini. Aquí les presento la 180, una máquina netamente de proximidad. Como pueden ver, la ando aquí en mi hombro. ¿Por qué les comparto esto? Porque son máquinas de proximidad. ¿Qué quiere decir proximidad? De llevarlas al lugar de trabajo. ¿Cómo? Con extensión eléctrica. No es lógico que agarremos una máquina que pesa kilo y medio y le pongamos 10, 15, 20 metros de cable por taletrodo. Si no, que trabajemos con los cables que trae la misma y si podemos ponerle una muy buena extensión. Ojalá ha recomendado calibre número 10. Como pueden ver, es una máquina sumamente liviana. 110, 220. Lo importante de la máquina acá, aquí les puedo presentar la 180 en la 250, perdón. En la 250i, en el cual tiene varios parámetros. La máquina aquí está para materiales rutílicos. Materiales en el cual podemos soldar con lo que es hierro negro y acero inoxidable. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene el 250i? Que puedo cambiarle todos los parámetros. El Air Force, el VRD, el Hold Start. ¿Ok? Por ejemplo, una de las ventajas que tiene que es el VRD. ¿Qué es el VRD? El VRD es una reducción del voltaje al vacío que está ancho, positivo y negativo. Entonces, aquí está activado. ¿Cómo lo activo? Aquí lo voy a desactivar el VRD. Entonces, al apagar la luz, ya desactivo el VRD. ¿Para qué me sirve el VRD? Me sirve para cuando estoy trabajando en lugares expuestos al peligro. En ese caso, el agua. Muchas personas no se atreven a soldar cuando ya llega el invierno y todo el tema por el peligro. Pero, como pueden ver acá, la máquina tiene un voltaje al vacío de 68 voltios. Entonces, el VRD me va a reducir, al activarlo acá, aquí lo activo, me va a reducir ese voltaje al vacío aproximadamente a 20 voltios, 20, 25 voltios máximo. Entonces, eso me va a proteger cuando esté trabajando expuesto al agua. ¿Ok? Para apagar el ART FORCE. El ART FORCE me sirve para la fuerza de arco. ¿Ok? Cuando estoy trabajando sobre cabeza o cuando estoy trabajando sobre una pared vertical, ascendente o descendente, me puede ayudar o colaborar mucho en eso. También, algo de las bondades que tiene la máquina es el hot start, que me permite romper esa resistencia que tiene el herrumbre, que tiene el perling pintado o el mismo galvanizado. Entonces, me rompe la resistencia y hace que el operario no se esté atrasando en el proceso de soldadura. Aquí puedo disminuirlo, apagarlo o aumentarlo hasta nueve. Otra de las bondades es que la máquina trabaja en hacer inoxidable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en hacer inoxidable? Invertir la polaridad de la misma. Ponemos lo que es la tierra en positivo y el portaletroble lo ponemos en negativo, para mandar mayor calor a la base y así que haya mayor penetración. Y trabaja por medio del T-Lift. El T-Lift es la misma función. Ponemos la antorcha en negativo y la tierra en positivo, para que no se nos queme el tosteno. Aquí es una antorcha, es un asesorio aparte que trae la misma. Hay que usar el gas argón, por lo general. La gran ventaja de la máquina es que trabaja 110-220. Otra de las bondades es que puedo, la máquina como tal, se apaga sola cuando ella detecta que está completamente fría. O bien, también puedo bloquearla manualmente. La máquina puede llegarse a bloquear después de 15-20 minutos máximo. Y quedan en esa posición. No es que la máquina esté mala ni nada así por el estilo, sino que la máquina detecta que está fría y apaga el abanico. Y si ellas siguen ese rango que no están usándola, la máquina por ende se bloquea. ¿Cómo la desbloqueamos? Solamente apretamos 3 segundos la perilla y ahí comienza de nuevo a trabajar la máquina. Gracias.